Quítame el corazón, Señor, porque estás lleno de maldad. Dame un nuevo corazón, pon tu Espíritu en mí. Quítame el corazón, Señor, porque estás lleno de maldad. Dame un nuevo corazón, pon tu Espíritu en mí. Hazme nacer del agua viva, hazme nacer de tu Espíritu. Hazme nacer del agua viva, hazme nacer de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, y por su obra en la cruz. Haz de mí una nueva creación, solo para ti. Quítame el corazón, Señor, porque estás lleno de maldad. Dame un nuevo corazón, pon tu Espíritu en mí. Quítame el corazón, Señor, porque estás lleno de maldad. Dame un nuevo corazón, pon tu Espíritu en mí. Hazme nacer del agua viva, hazme nacer de tu Espíritu. Hazme nacer del agua viva, hazme nacer de tu Espíritu.